¡Ya te lo dije, Vegeta, que no soy tóxico! Te bloqueé de Insta, pero con otra cuenta veo tus historias Oh, tu número lo borré No sé por qué, si me lo sé de memoria ¿Veis? Voy a destruir la computadora de Héctor ¡Tú cargárquid! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, la costa está despeja, ahora puedo destruir el laptop de Héctor ¡Tú cargárquid! Por hecho, grounded video a mi primero ¡Tú cargárquid! ¡Tú cargárquid! ¡Facundo Productions! ¿Cómo te atreveron per el laptop exo de Héctor? ¡Tú cargárquid! ¿Sabes qué costó el 655 millones de dólares? Ahora su propia familia a comprar una nueva Es todo, estás castigado ¡Tú cargárquid!